30. Las formas más adecuadas de obtención de evidencias durante el proceso de aprendizaje son a. La auto-evaluación y co-evaluación permanentes, b. Evaluación acumulativa y progresiva, c. Evaluación permanente oral y escrita, d. Registro de evidencias y evaluación constante. A. Justificación. La evaluación adquiere una nueva concepción didáctica. Se puede ver que la opción D es muy general, por lo tanto queda descartada. Las opciones B y C están en contradicción con los principios de la propiedad consustancial del proceso evaluativo. Por lo tanto, las adecuadas formas de obtención de evidencias durante el proceso de aprender, ya que refuerzan la idea que dichas evidencias emanan del sujeto aprendiz y no sólo de la observación o reconocimiento de indicadores de progreso fijados por parte del maestro. 31. Una tómbola contiene pelotitas con las letras de la palabra impresora, todas de igual peso y tamaño. Si se extrae una pelotita al azar, ¿cuál es la probabilidad de que nos salga una consonante? A. 5 sobre 9. B. 4 sobre 9. C. 2 sobre 8. D. 1 sobre 4. Dado que cada letra contiene una pelotita, tenemos en total 9 pelotitas. De las 9 tenemos 4 vocales y 5 consonantes. La pregunta es, ¿la probabilidad que no salga una consonante? Debe denotarse en la pregunta la palabra no, de tal manera que esta pregunta es equivalente a la probabilidad que sea vocal dado que las letras o son consonantes o son vocales. En estas aclaraciones podemos responder la pregunta. Se define la probabilidad como el cociente entre número de casos favorables y número de casos posibles. Casos favorables 4, casos posibles 9. Respuesta 4 sobre 9, por lo tanto la clave es B. 32. Para algunos profesores evaluar es una actividad que viene exigida como una obligación institucional, más que por cualquier otra razón del tipo pedagógico. Esta situación es de carácter negativo para el proceso pedagógico del estudiante. Una de las evidencias que más refleja este argumento se considera en una de las siguientes situaciones. A. Cuando los docentes se reúnen a determinar que es necesario reprobar a todos los estudiantes por su bajo desempeño académico y poco compromiso por su proceso durante el año. B. El determinar que el sistema evaluativo que posee la institución, el cual es de carácter cualitativo, es muy permisivo y nocivo para los estudiantes y que afecta directamente el propio sistema educativo del país. C. El determinar quienes deben ser promovidos al grado siguiente, aún con deficiencias en dos asignaturas, es decir, con logros pendientes. D. Cuando el docente logra establecer unos criterios de evaluación que atienden los objetivos propuestos en la asignatura, pero que durante el periodo son cambiados de forma arbitraria. Clave y justificación. D. Los docentes comúnmente realizan modificaciones en los criterios de evaluación en los cuales muchos de los casos son realizados de forma arbitraria, y en el peor de los casos con la intención de perjudicar directamente a uno de los estudiantes. 33. Un sencillo ejemplo que permite ilustrar el proceso de aprender significativamente. Cuando leemos un documento sobre los contenidos escolares que habla de que estos están integrados no solo por hechos y conceptos, sino también por contenidos procedimentales y actitudinales, en general no nos limitamos a registrar esta afirmación, sino que intentamos comprenderla. Para ello contrastamos nuestra idea de contenido escolar que puede encontrarse más o menos próxima a la nueva afirmación con esta, en un proceso que nos lleva a identificar los aspectos discrepantes o establecer relaciones entre los que no lo parece, a explotar el máximo nuestro conocimiento previo para interpretar lo nuevo, a modificarlo y establecer nuevas relaciones que permiten ir más allá. Siguiendo con el ejemplo, quizás un profesor perciba que muchos de esos nuevos contenidos ya estaban presentes en su centro y que la novedad reside más bien en que se trata de hacerlos explícitos, es decir, planificarlos, enseñarlos y evaluarlos. Otro profesor, a su vez, puede experimentar un conflicto para discernir entre los contenidos procedimentales y las estrategias que él utiliza para enseñar a los alumnos. Incluso puede ser que su comprensión le lleve a confundir ambas cosas y que no sea consciente de ella. A. El aprendizaje significativo se desarrolla en el ámbito del paradigma cognitivo mostrando coherencia y efectividad. B. El aprendizaje ocurre sin nuestra participación activa, pero de una forma activa también se puede aprender. Sin embargo, por muchas cosas que ocurren en la vida del sujeto se hace difícil aprender determinadas cosas. C. En el proceso de aprendizaje significativo no sólo se modifica lo que ya poseía, sino que también se interpreta lo nuevo de forma peculiar, de manera que se pueda interpretar en la práctica. D. La conducta cambia cuando aprendemos algo. La permanencia del cambio indica que ha habido una modificación más profunda en las neuronas que regulan el comportamiento. La clave C. Justificación. Podríamos decir que con nuestros significados nos acercamos a un nuevo aspecto que a veces sólo parecerá nuevo, pero que en realidad podremos interpretar perfectamente en los significados que ya poseíamos. Mientras que otras veces nos planteará un desafío al que intentamos responder modificando los significados de los que ya estábamos previstos, de forma que podamos dar cuenta del nuevo contenido, fenómeno o situación. 34. Más que simple medición y sanción, la evaluación está siendo orientada a ser un proceso que ayuda a conocer las formas y grados en que el alumno construye y da significado a sus aprendizajes. Ya no se espera tanto que los profesores causen el aprendizaje en sus alumnos cuando que el aprendizaje sea causado por los propios alumnos, que por lo mismo pueda responsabilizarse de su propio quehacer. Desde este punto de vista se plantea que la evaluación debería siempre ser considerada. A. Un medio y nunca como un fin. B. Nunca como un medio y siempre como un fin. C. Nunca como un proceso. D. Siempre como un suceso. Clave y justificación. A. La idea central planteada desde enfoques y perspectivas innovadoras capaces de orientar metodología y prácticamente los trabajos de evaluación centrados en procesos de aprendizaje significativo. La evaluación debiera ser considerada un proceso y no un suceso y por eso mismo debería construirse siempre como un medio y nunca como un fin. 35. El numerador de una fracción es 6 y el denominador es el doble del numerador. Más 1. ¿Cuál es la fracción? A. 6 sobre 12. B. 13 sobre 6. C. 6 sobre 12 sobre 13. D. 12 sobre 6. Clave y justificación. Clave C. El numerador de una fracción es la parte superior de la fracción y el denominador es la parte inferior. Por lo tanto, numerador 6, denominador 2 por 6 más 1 igual 13. Por lo tanto, la fracción es 6 sobre 13. 36. Respecto al currículo prescrito que está contenido en la ley de educación en los decretos correspondientes a cada nivel de enseñanza en el programa oficial, se puede afirmar que A. Es aquel que debe ser evaluado. B. Es presentado a los docentes para ser evaluado. C. Está organizado por niveles. D. Es el ideal que busca dirigir la evaluación. Clave y justificación. D. El currículo prescrito es aquel contemplado en las leyes de educación. Es el que posee el ideal de la evaluación. Lo que éste pretende, sus fines y sus intenciones. 37. Para transportar 12 perros y 18 gatos se van a usar jaulas iguales que sean lo más grandes posibles. Y de forma que en todas queda el mismo número de animales. ¿Cuántos animales deben ir en cada jaula? Nota. A nadie en su sano juicio se le ocurriría poner perros y gatos juntos. A. Debenir 12 animales en cada jaula. B. Debenir 16 animales en cada jaula. C. Debenir 3 animales en cada jaula. D. Clave y justificación. D. Podemos explicar este problema desde el punto de vista lógico o bien encontrar una manera un poco más general que pueda ser aplicada a muchos problemas de este tipo y que pueda tomarnos tan solo un instante. El tema que subyace este ejercicio se llama máximo como un divisor que consiste en encontrar un divisor más grande entre los divisores de 12 y 18. Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12 que representan todos los números naturales entre los cuales se puede dividir 12 cuyo resultado sea entero. A modo de ejemplo podemos ver que 5 no es divisor de 12 porque al dividir 2 entre 5 no damos resultado entero. Ahora obtengamos los divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Dado que nuestro objetivo es hallar el máximo común tenemos que la respuesta es 6 que corresponde al divisor más grande. Los comunes. Los comunes son 1, 2, 3 y 6. Por lo tanto deben ir 6 animales en cada jaula. 38. Una docente a partir del título e ilustración de un cuento le pide a los estudiantes que imaginen de qué se trata. Luego les pide que realicen la lectura en voz alta, interrumpiendo en cada párrafo para hacer preguntas relacionadas con su contenido. Antes de terminar la lectura les propone que imaginen y luego escriban un desenlace para la historia. Continúan y comparan el final con el que hizo cada uno. Buscan el significado de las palabras desconocidas de la lectura y con base en estas realizan diferentes oraciones. En la anterior situación descrita se favorece el aprendizaje significativo dado que A. Se observa, evalúa y organiza sistemáticamente el conocimiento. B. Se indagan conocimientos previos, se socializa y se evalúa. C. Se integra, modifica, establece, relaciona y coordina entre esquemas de conocimiento. D. Se produce un cambio de conducta y se soluciona un problema. Clave C. Justificación. Por lo que se describe en la situación queda claro que no es un proceso que conduzca a la acumulación de nuevos conocimientos. Por el contrario, se está construyendo un significado propio y personal para un objeto de conocimiento que objetivamente existe. 39. En un festejo de exalumnos de una secundaria se reunieron 63 egresados, de los cuales había 45 hombres, de los que 31 eligieron estudiar una carrera técnica. 18 mujeres de las 8 que estudiaban también una carrera técnica. El resto de ellas optó por el bachillerato tradicional. Si se hace la rifa de una computadora portátil, ¿qué probabilidad hay de que la rifa la gane una mujer que estudió bachillerato tradicional? A. 10 sobre 63. B. 63 sobre 63. C. 18 sobre 45. D. 18 sobre 63. Respuesta y justificación. Clave A. Por lo tanto, de la tabla puede concluirse que de los 63 asistentes, 10 son mujeres que optaron por estudiar bachillerato tradicional. Dado que la probabilidad se define como número de éxitos sobre número de opciones, concluimos que la respuesta correcta es 10 sobre 63.